Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Ya saben, mi nombre es Rodrigo Gaya. Y hoy les quiero presentar Casa Cuauhtémoc. Nos encontramos en una zona muy bonita de Cuauhtémoc. Es la zona de Tetelzingo. La salida para Ciudad de México por Amecameca. Por acá atrás está el fraccionamiento Brisas. Una zona muy bonita. La central de Abastos, la plaza 12 de Octubre. Tenemos a las roteras. Y es una salida muy, muy bonita. También, si así lo quisieran, por la parte de Garis, también te puedes ir por la carretera que va hacia la pera. Ni idea. Les voy a ir dejando, más o menos como, bueno, dos renders. Va a quedar preciosa. Toda esta parte de enfrente, una celosía. Y su jardinera, al frente de estacionamiento para dos autos perfectamente. Esta parte de una jardinera. Van a ser cuatro casas. Existe la opción D. Se puede dejar una calle aquí. Que cada quien entra a su casa y tenga un acceso de entrada. Y un acceso de salida por este lado. O se puede cerrar completamente. Y tienes un poco más de terreno. Pero está genial. Y los renders, está preciosa. Los acabados que va a llevar esta casa. Están de diez. Vamos a ingresar. Ese es el plan, puerta de acceso. Cuando les muestro una casa en preventa, lo que les pido es que echen a volar su imaginación. Y con los renders se vayan dando una idea de cómo va a quedar la casa. Son techos altos. Más o menos dos ochenta. De altura, dos sesenta, dos ochenta. Espacio de sala. Comedor al fondo. Ingresamos. Llegamos para este lado. Y aquí vamos a tener el medio baño. Que le va a dar servicio al área social. Y aquí un costado. El área de lavado. Y miren los espacios. Aquí algo muy rico. Va a tener un jardín interno. Todo esto. Que le va a dar iluminación, ventilación. Tanto a las habitaciones, cocina, baño. El área de comedor. Con vista al jardín. Y aquí. Tu cocina. Con tu barra de desayunador. De este lado. Va a quedar genial. Dejen un lado para atrás. Para dejarles encrustados aquí en la parte de abajo. Cómo va a quedar la cocina para que se enamoren de ella. Es una casa de verdad de 10. Doscientos setenta y cinco metros cuadrados. Doscientos setenta y cinco metros cuadrados de terreno. Ciento noventa metros cuadrados de construcción. Toda esta área de jardín. Por el costo que les voy a mencionar al final. Va a llevar su alberca. Va a ser de cuatro metros por tres metros y medio. En esta zona de acá. Todavía está la posibilidad. De que se pueda tratar. Y se pueda hacer un poco más grande. Tenemos la ventajota. Que también pueden escoger todavía pisos. Pueden escoger color de madera. También tenemos una fachada trasera. Genial. Vamos a conocer la parte de las habitaciones. Pero por favor. Se me olvidó pedirles. Si me pueden echar la mano para suscribirse a mi canal de YouTube. Compartir el video. Darle like. Por favor. Por favor. Si se suscriben. Me ayudan. Ay, me voy a caer. Muchísimo. Me ayudan a llegar a más y más gente. Yo quiero ayudarles a cumplir el sueño de. Que encuentren el hogar de sus sueños. Por favor, ayúdenme. A cumplir el mío que es llegar a más gente. Y se los voy a recompensar bastante. Les voy a buscar las mejores propiedades que puedan encontrar. A los mejores precios. Se me pasó. Aquí a un costado. Tenemos el paso de servicio. Y vámonos para la parte de arriba. Así que tenemos iluminación indirecta. Por medio de domo. Mucha ventilación. Esta casa va a tener mucha ventilación. Que es lo rico. Ventilación cruzada. Y comenzamos por las habitaciones secundarias. Vamos a tener dos habitaciones secundarias. Un baño completo. Para estas dos habitaciones. Y una segunda habitación. Su espacio para closet. Y vamos a la habitación principal. Todo este espacio te va a quedar como una pequeña sala de estar. En la planta alta. Que puedes meter lo que yo siempre he dicho. Tu sillón y tu Xbox. Y es que aquí nadie te moleste. Ingresamos a la habitación principal. Aquí va a llevar la puerta de acceso. Y al ingresar. Tenemos aquí un costado. Esta parte va a ser de vestidor. Doble lavamanos. Aquí al frente. Independiente del área de baño. Y del área de aseo. Aquí el WC. Separado. Y la regadera. El render se ve precioso. Se ve precioso como se distribuyen los espacios. Se los voy a ir dejando también aquí abajito. Iluminación también por domo. Y la habitación principal. Esta habitación principal va a tener. Iluminación indirecta. Por medio de este. Mega balcón. Que es lo que les explicaba aquí al frente. La celosía al frente. Les digo. Les voy a ir dejando. El render de como queda. Con su jardinera. Esta va a tener luz. Indirecta va a tener iluminada la. La habitación. Pero no va a tener calor. Va a quedar genial. De verdad que va a quedar genial esta casa. Ahorita la tenemos en preventa. Chan, 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 chan. Yo les diría que se animen. Porque. Casas de este precio. Con este tipo de acabados. Con este tipo de acabados que va a tener la casa. Va a ser de lujo. De lujo. De verdad que va a tener unos detalles impresionantes. Les digo. Lo van a poder estar viendo aquí en los renders. Los voy a ir dejando acá abajo. Para que vean. Cómo va a estar la casa. Para que. Echen a volar su imaginación. Y pues se animen. Se animen porque se nos va rapidísimo. Me han pedido mucho de este tipo de precios. De este rango de precios. Pero casi no hay. Se van. Muy rápido. Afortunadamente se van muy rápido. Y. El costo es apropiado amigos. Chan, 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 chan. Va a tener un costo de 3 millones 650 mil pesos. Ahorita en preventa. La ventaja. Pueden escoger pisos. Color de madera. Algunos acabados. Podemos platicar lo de la alberca. Lo que se requiera. Pero yo les diría. Que se animen porque. Va a quedar de 10. Va a quedar de lujo. Así que por favor amigos. Echen una llamadita. Vengan a conocerla. Siento que se va rápido. Se va muy rápido. Por el tipo de precio. El tipo de lujo que va a llevar. El tipo de casa que va a hacer. Ya no hay. Ya no hay como estas. Así que ya saben amigos. Mi nombre es Rodrigo Gaya. Por favor suscríbanse. Dejenme en los comentarios. Que les parece la propiedad. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Perdón. No se imaginen sola. Un poquito. Un poquito en los renders. Imaginen. Toda esta iluminación. Adiós.